¿Sabes que te quiero? Si no te tengo yo a mí, a mi niña mía, ¿cómo te vas? Si no te tengo yo a mí, a mi niña mía, ¿cómo te vas? Si no te tengo yo a mí, a mi niña mía, ¿cómo te vas? Si no te tengo yo a mí, a mi niña mía, ¿cómo te vas? Si no te vas a mí, a mi niña mía, ¿cómo te vas? Si no te vas a mí, a mi niña mía, ¿cómo te vas?